Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 4 de noviembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos con los titulares. Con una intensa agenda, los candidatos a la presidencia cierran campañas a un día de las elecciones más reñidas en la historia reciente de los Estados Unidos. Las últimas encuestas otorgan una ligera ventaja al candidato republicano en la mayoría de los estados bisagra. Lo analizaremos detenidamente. Mientras tanto, Kamala Harris se niega una vez más a clarificar su postura en asuntos cruciales como la penalización de la delincuencia en California. Voz News inicia ahora. A solo horas de esta histórica elección comenzamos nuestra cobertura electoral. Donald Trump y Kamala Harris realizaron hoy sus últimos mítines de campaña como un último esfuerzo por atraer el voto de millones de electores en su carrera por la Casa Blanca. Kamala Harris estuvo todo el día en Pensilvania, cuyos 19 votos electorales ofrecen el premio más grande entre los territorios que se espera que determinen el resultado del colegio electoral. La vicepresidente y candidata demócrata visitó áreas de clase trabajadora, incluida Outer Town, y terminará con un mítin nocturno en Filadelfia que incluirá a Lady Gaga y Oprah Winfrey. Por su parte, Donald Trump realizó cuatro mítines en tres estados, comenzando en Raleigh, Carolina del Norte, y parando varias veces en Pensilvania con eventos en Reading y Pittsburgh. El candidato republicano y expresidente termina su campaña de la misma manera que terminó las dos primeras con un evento el lunes por la noche en Grand Rapids, Michigan. Y en ninguna de las elecciones pasadas en las que ha participado Donald Trump, el republicano, había tenido tan buen desempeño en las encuestas como ahora. Vamos con Vanessa Vallejo quien nos cuenta cómo están los últimos sondeos. Vanessa. Estamos ya tan solo un día de las elecciones presidenciales y es el momento para revisar las últimas encuestas que nos va a dejar esta carrera presidencial. Vamos a ver primero lo que está pasando según las encuestas que se revelaron este fin de semana en los estados bisagra, que es en donde se va a definir esta elección. Empecemos por el promedio que hace Real Clear Politics de las encuestas en los siete estados bisagra. En este momento Kamala Harris solo está ganando dos estados, Wisconsin y Michigan, mientras que Trump está ganando cinco de los siete estados bisagra. Ahora podemos hacer una comparación muy interesante y es qué estaba pasando exactamente hace cuatro años a un día de las elecciones del 2020 en este mismo promedio de Real Clear Politics en los estados bisagra. Pues resulta que en ese momento era Biden quien estaba ganando cinco estados y mientras tanto Trump solamente se quedaba con dos estados en ese momento, Carolina del Norte y Georgia, es decir, la situación estaba completamente al revés. Para ese momento era el demócrata el que estaba ganando cinco de los siete estados bisagra, mientras que en este momento es Trump quien se queda con cinco de esos siete estados. Mientras tanto, otra encuesta revelada este fin de semana es la del New York Times y el Siena College, en la cual Trump solo está ganando Arizona con un 49% versus un 45% de Kamala. En Michigan y Pensilvania los dos candidatos están empatados y en Georgia, Wisconsin, Carolina del Norte y Nevada, Kamala Harris está ganando en esta encuesta. Ahora vamos a ver un poco lo que dicen las encuestas ya a nivel general, a nivel nacional. Pues la encuesta final de NBC pone a los dos candidatos empatados con 49%. Lo mismo sucede en la encuesta de Emerson, los dos candidatos empatados con un 49%. Mientras tanto, en la encuesta final de ABC News e Ipsos, Kamala Harris tiene la delantera con un 49% versus un 46% de Donald Trump. Pues como vemos, estamos ante seguramente lo que será la carrera presidencial más apretada de la historia de este país. Sin embargo, pues ya nos queda solo un día para averiguar quién va a ser el próximo presidente de los americanos. Gracias, Vanessa, por ese reporte. Y vamos a visualizar mejor estos resultados analizándolos a través de la herramienta interactiva de 2-7 y 2-Win. Como lo sabe, los candidatos necesitan 270 votos electorales para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Los estados que se muestran en Beige son los que representan un volado, es decir, los estados bisagra. Comenzamos con los pronósticos de Real Clear Politics, en donde se le da el gane a Harris únicamente en dos estados, que vendrían siendo el de Wisconsin, que lo vamos a tornar en azul. Y también le dan el gane en el estado de Michigan, el cual también lo vamos a tornar en azul para ver cuántos votos electorales alcanzaría la candidata demócrata, en este caso 251. Mientras que a Donald Trump se le otorga Pensilvania, que le otorgaría 19 votos electorales. También se le está otorgando el gane en el estado de Arizona, que sumaría otros 11 votos electorales. El estado de Nevada también, que le otorgaría seis votos electorales más al candidato y Carolina del Norte, que podría otorgarle 16 votos electorales más. Como lo ve, con eso ya lograría los 271 votos electorales para ganar la presidencia del país. Ahora, vamos a hacer esto de nuevo, pero ahora con los resultados que proyecta la encuesta de el New York Times. En este caso, en la encuesta del New York Times, el panorama se ve de la siguiente manera. Ellos dan un empate en el estado de Pensilvania, así que lo dejamos de esa manera. Una ligera ventaja al candidato republicano en Carolina del Norte, que podría darle 16 votos electorales. Asimismo, en el estado de Georgia, que le daría 16 votos electorales más. También en el estado de Arizona, que le agregaría otros 11 votos electorales. Y el estado de Nevada, que le daría 6 votos electorales más, mientras que se quedan prácticamente empatados en algunos otros territorios. Y le dan el gane en Michigan a Kamala Harris, que esto le agregaría 15 votos electorales a la candidata demócrata. Y Wisconsin, por una pequeña ventaja. Aquí lo ponemos Michigan en azul. Wisconsin, también lo vamos a poner en azul, que le daría 10 votos electorales más a Kamala Harris. Como lo vemos hasta ahorita, en ese panorama, la demócrata tendría 251 votos electorales y el republicano 268. Es decir, estaría a sólo dos votos electorales de ganar la presidencia. Repetimos, estos son los pronósticos del New York Times, sin contar el estado clave del que todos hemos hablado, el estado de Pensilvania, que daría 19 votos. Prácticamente le daría el gane al candidato que logre este estado que es clave. Y por ello, la atención está aquí. Y por ello, los candidatos han hecho campaña aquí el día de hoy. And I'd like to begin by asking a very simple question. Are you better off now or that? Just remember this. I'll tell you what, you remember it. Do you like it better now or four years ago? Well, ask it a different. You like it better now or four years ago? And I've come today with a message of hope for all Americans with your vote on Tuesday. I will end inflation. I will stop the invasion of massive numbers of criminals coming into our country. Thank you very much, Kamala and Joe. And I will bring back the American dream and we'll bring it back stronger than ever before. Mire, las palabras del candidato republicano se repitieron este fin de semana en los actos de campaña en Georgia y Pensilvania, en una clara referencia al fallecido presidente Ronald Reagan por su frase en el debate presidencial en 1980 contra Jimmy Carter. Y en estas elecciones muchos estados votarán por enmiendas y proposiciones locales. En California, por ejemplo, está la propuesta 36 que aumentaría las penas por ciertos delitos relacionados a las drogas al aumentar la duración de sentencias y el nivel de delito. La iniciativa también agregaría el fentanilo a la lista de drogas que justificarían un cargo por delito grave si una persona posee una de las drogas enumeradas y un arma de fuego cargada. La iniciativa también aumentaría las sentencias en función de la cantidad de ciertas drogas vendidas ilegalmente. La iniciativa aumentaría las penas por ciertos delitos de robo. En el caso de los delitos en los que se roba dinero o bienes por un valor de 950 dólares o menos, la iniciativa haría que este delito sea punible como delito grave para las personas que tengan dos o más condenas previas relacionadas con el robo. Por cierto, sobre esta propuesta, la candidata demócrata Kamala Harris se negó a responder sobre cómo votó en este importante asunto que afecta a la seguridad de los habitantes del estado dorado. Veamos. Como fiscal de distrito de San Francisco y luego como fiscal general de California, el historial de Harris en materia de justicia penal ha sido objeto de intenso escrutinio y sus oponentes dicen que tiene un historial de cambiar de postura en materia de justicia penal según las circunstancias políticas. Y precisamente para hablar sobre esto y sobre el panorama electoral en California a unas horas de la jornada electoral, está con nosotros Gustavo Vargas, analista y presentador de la voz de Gustavo Vargas desde Los Ángeles, California. Gustavo, bienvenido. Y bueno, una vez más vemos la evasiva por parte de Kamala Harris, quien se negó a contestar sobre si apoyó o no esta propuesta. ¿Cómo lo ves tú? Sobre todo a la luz de que el crimen y este tipo de delitos ha aumentado exponencialmente en los últimos años en California. Un privilegio servirte a ti y a toda tu audiencia, Karina. Y sí, sabemos perfectamente cómo Kamala Harris le falta el compromiso. La verdad desperdió una muy buena oportunidad de mostrarse como lo que ella dice que es una fiscal de hierro. La verdad es que todas estas propuestas, particularmente esta 36 que busca, como bien dijeron, eliminar los robos de más de 950 dólares en California, que efectivamente se convierte en un delito grave, pues ella ha promovido todo esto. Ella está en favor de estas propuestas, ella está en favor de permitirle a los criminales robar con el cuento de que son pobres y que no hay que encarcelar a la pobreza. No dijo por qué votó, pero yo casi te puedo garantizar que votó en contra de la propuesta 36, que eliminaría todo esto, reduce las penas a 450 dólares de robo o menos, y particularmente a los criminales narcotraficantes los castiga con delitos severos, no como hoy, en donde es un misdemeanor, es un delito muy pequeño, y normalmente en uno o dos días los narcotraficantes están fuera en las calles vendiendo de nueva cuenta sus drogas, Karina. Algo que hemos visto, de hecho, a oficiales del orden, algo así, les incluso quejarse, no el trabajo que les cuesta perseguir a estos criminales para que luego aprenderlos, para que en un par de horas estén libres de nueva cuenta en las calles de California. ¿Qué otras medidas ha decidido Kamala Harris ocultar su posición? Hemos visto que a lo largo de su campaña, en realidad, ella habla dependiendo de al foro en el que le esté hablando, ¿no? Pero también hay muchas otras posturas en las que ella se niega a tener una posición clara frente a las cámaras. ¿Cuáles se te vienen a la mente en este momento, Gustavo? Así de rápido, de vote pronto, la propuesta número tres de California, que básicamente le permite, con el cuento del derecho constitucional a casarse, que cualquier persona se pueda casar, que un padre se pueda casar con su hija, por ejemplo, o una persona se pueda casar con su perro, o que pueda haber matrimonios múltiples. Entonces, esa es otra propuesta gravísima que aparece en la boleta electoral, pero como la izquierda es muy hábil para manejar sus palabras, te lo presentan como el derecho fundamental a casarse. Cuando en realidad le está abriendo la puerta a todas estas cosas que te acabo de mencionar, ya es derecho que las personas homosexuales se casen con personas del mismo sexo, o sea que no tendría ninguna lógica de querer cambiar todo esto. Esa es una de las propuestas que también son bastante graves y sabemos que Kamala Harris endosa, porque incluso ella misma ha estado promoviendo que con fondos federales y fondos estatales se paguen, por ejemplo, las cirugías de cambio de sexo a criminales convictos y confesos actualmente encarcelados en California. Bueno, hemos visto precisamente un caso muy grave, ¿no?, en donde la madre de una víctima, de una mujer que fue asesinada, precisamente ha hablado indignada de que al asesino de su hija se le pagó la transición de género y ahora se le está por transferir a una cárcel de mujeres, y mientras la hija de ella ya no tiene una oportunidad de vivir, ya no está aquí, y de verdad que estas medidas indignan a muchos ciudadanos. Gustavo, ¿cómo ves el panorama electoral en California a unas horas de esta jornada que estamos por vivir? California es un estado considerado absoluta y profundamente azul, sin embargo yo creo que hay sectores de la población que están despertando y que están muy enojados, muy molestos con la hipersexualización de los niños, con el quitarle el derecho a los padres sobre la tutoría y la tutela de sus hijos, y por supuesto este asunto del aborto hasta el último día, entonces todo eso está movilizando a ciertos grupos importantes, particularmente los evangélicos, que yo creo que van a terminar siendo, si no fundamentales, y van a ser muy importantes a la hora de tomar decisiones, particularmente en el caso del Senado Federal, donde existe la posibilidad de que haya un senador republicano por primera vez en décadas en la figura de Steve Garvey, y algunas otras medidas, particularmente lo que mencionábamos que es la propuesta 36, donde tanto conservadores como liberales y también independientes están hartos, así que yo creo que por lo menos ahí sí se estaría reformando esa propuesta para que tengamos más seguridad en las calles. Muy, muy, muy interesante esto, y bueno, recordar que una de las polémicas más grandes también ha sido que el gobernador Gavin Newsom ha estado en contra de que se pida una identificación a los votantes en el estado de California, esa sabemos que es una de las mayores preocupaciones durante esta jornada electoral, ¿no?, que pueda votar personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos, pero bueno, todo eso lo estaremos discutiendo durante nuestra cobertura especial. Gustavo Vargas, un gustazo como siempre tenerte con nosotros en Bosnia. Un privilegio servirles. Gracias, Gustavo. Y mire, por otra parte, Kamala Harris anunció que buscará legalizar la marihuana recreativa en todo el país en caso de ganar las elecciones presidenciales. La candidata demócrata anunció la propuesta en sus redes sociales, y esta se sumaría a la iniciativa de la administración Biden para reclasificar la marihuana como una droga de bajo riesgo. Legalizaré la marihuana recreativa, derribaré barreras legales injustas y crearé oportunidades para que todos los estadounidenses tengan éxito en nuestra nueva industria, escribió Harris a través de su cuenta de ex. Hasta octubre de este año, mire, 24 estados ya habían legalizado la cannabis de forma recreativa, aunque este número asciende a 40 si hablamos del uso medicinal. Así nos vamos con una breve pausa. En estas elecciones generales, 36 millones de hispanos son elegibles para votar. Un analista nos explicará la importancia de la participación electoral de los latinos. No se vaya. Pero antes también queremos recordarle que ya puede ver Voz News y todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV y Fire TV. Vaya, ponga la palabra Voz y encontrará todo nuestro contenido. Y por favor, para que tenga acceso a contenido sin censura, descargue, pero ya el app de Voz en su celular es gratis. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz News. Más de 36 millones de hispanos son elegibles para votar en las elecciones de los Estados Unidos mañana 5 de noviembre. Pero ¿cuál será el papel de ellos este martes de elecciones? Vamos con Verónica Silveri, que nos dice más en el siguiente reporte. Verónica. Karina, como siempre, un gusto saludarlos. Y a un día de la elección presidencial nos preguntamos cuáles son las claves del voto hispano. Para contarnos qué es lo especial que tiene esta elección presidencial. Jorge Bonilla, Radio Post, nos acompañó el día de hoy. Veamos. Bueno, las circunstancias históricas de la elección, el hecho de que teníamos dos, teníamos un presidente incumbente de la república, quien fue removido de la forma en la que fue removido de la contienda presidencial mediante lo que muchos calificaríamos como un golpe de estado interno dentro del partido republicano y fue reemplazado por su vicepresidenta prácticamente a dedo. Eso es algo histórico, eso es algo único que no se ha visto. Las circunstancias de la posible reivindicación histórica del expresidente Donald Trump. Hay muchos arcos que están corriendo a la vez y entiendo yo que eso hace de esta elección presidencial una como ninguna otra. Y es que los hispanos se decidían por apoyar al partido demócrata históricamente. Sin embargo, esto ha ido cambiando en los últimos años. A pesar de que Joe Biden ganó el voto latino en las elecciones pasadas, un estudio reveló que porcentajes iguales de votantes hispanos registrados dijeron que pensaban votar por el partido demócrata y republicano. Ha cambiado porque el partido demócrata ha abandonado a la clase trabajadora, ha abandonado las estructuras tradicionales de familia, de clase media, de tolerancia religiosa y emprendió esta ruta por el camino woke que ha llevado el partido demócrata al completo trastorno. A tal grado que el anuncio del cual más los demócratas se han tenido que defender es del anuncio de la campaña Trump, donde señala el hecho de que Kamala Harris defendió cirugías de reasignación de género, tanto para confinados en el sistema federal como para indocumentados detenidos en facilidades federales, transiciones de género, o sea, cirugías de cambio de sexo financiadas con fondos públicos en momentos en que tenemos veteranos desamparados viviendo en las calles. Esas son las prioridades de este partido demócrata. Eso es lo que la comunidad hispana ve y empieza a cuestionar dónde se encuentra en el espectro político y cada vez más la comunidad hispana está viendo que no se alinea necesariamente con el partido demócrata. Y es que entre 2016 y 2024 el número de hispanos elegibles para votar creció de 27 millones a 36 millones aproximadamente. Esa es la gran importancia que tiene nuestra comunidad en Estados Unidos. Con esta información volvemos con ustedes a los estudios. Y precisamente para conocer más a detalle el cierre de campaña del expresidente Donald Trump, nos enlazamos con una de las representantes de su campaña, Bianca Rodríguez. Bienvenida a Voz News. Bianca, ¿en qué decidieron enfocarse en estas últimas horas de campaña? Bueno, seguir con la consistencia, siguiendo enfocándonos en los mismos estados que hemos estado haciendo la campaña todo este tiempo. Hoy el presidente va a culminar más fuerte que nunca con prácticamente cuatro diferentes mitines en diferentes estados. Obviamente, pues ahora mismo se encuentra en Redding, Pennsylvania. Ha estado en Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin, Georgia estuvo ayer. Así que hoy es simplemente una última oportunidad. Lo vemos de esa manera para convencer aún más a la gente para que finalmente salgan a votar. Por lo menos ya con las encuestas, con voto anticipado, estamos muy entusiasmados y confiados en que ya hemos motivado a nuestra base mucho más de lo que los demócratas han podido hacer con su propia base. Pero lo que sí es importante es tampoco dejarnos llevar por lo que todos estamos viendo hasta el momento. Si hay personas que están sintonizando y todavía no han salido a votar, que están esperando para el día de mañana, que entonces salgan lo más temprano posible para que puedan hacer esa fila y puedan efectivamente salir a votar y cumplir con todo lo que estamos viendo. Así es, porque bueno, lo que vemos hasta ahorita evidentemente son pronósticos, encuestas, las hemos estado discutiendo aquí, pero realmente lo que importa es quienes salen verdaderamente a Botánico. Como tú lo dices, los que no lo han hecho, es muy importante que lo hagan el día de mañana. ¿En dónde va a estar el expresidente Trump el día de mañana, Bianca? Él va a estar con su familia y con sus seres queridos y con otras personas importantes desde Mar-a-Lago, desde su hogar. Nosotros, toda la campaña, todas las personas vamos a estar desde el centro de convenciones aquí en Palm Beach. Hemos ya notado un interés bastante grande de diferentes personas, diferentes medios internacionales. Hemos recibido más de mil solicitudes, mil solicitudes de prensa y nos da mucha pena, de verdad, de no poder permitirlos a todos. Si fuera por mí, yo les digo que a todos pudieran entrar, pero ya con uno que tiene que cumplir con una cierta capacidad, con los bomberos, etc., pues lamentablemente tuvimos que negar bastantes solicitudes. Pero sí hemos notado un entusiasmo de tantas personas tratando de entrar, de formar parte de un evento tan histórico. Y me parece interesante porque realmente, de lo que he escuchado, no es el mismo entusiasmo que se ve del lado de la campaña de Kamala Harris. Hay muchos más que prefieren estar en la noche de mañana con nosotros que con la campaña de Kamala Harris. Es casi como si, no sé, todos están conscientes de que mañana se espera un resultado bastante favorable y abrumador para el presidente Trump. Y hablando de resultados, Bianca, ¿qué tan rápido esperan que se puedan dar a conocer estos resultados, de la contienda presidencial específicamente? Bueno, sí sabemos que Carolina del Norte, por términos de historia y en el pasado, es uno de los estados que primero ya está ofreciendo sus resultados la misma noche. Así que ya estamos esperando que Carolina del Norte sea de los primeros estados que sepamos cuáles son los resultados inmediatamente que se empiecen a contar. Pensilvania, ya estamos más o menos mentalmente preparados que quizás se tarden un poquito más, pero por lo general esperamos que todos, la mayoría de los estados, incluyendo los estados péndulos, pues sepamos los resultados ya mañana mismo. Aunque tome hasta las 2, 3 de la mañana, igual vamos a hacer todo lo posible por saber los resultados ya desde mañana y no volver a repetir los mismos errores que sucedieron en el 2020. Ya nosotros también habíamos trabajado con nuestros abogados para, pues, no tan solo meter demandas, pero también para cambiar algunas reglas para que las personas que estuvieran trabajando como voluntarios en el día de mañana para contar los votos. A diferencia del 2020, que todos se fueron a sus casas a dormir. En esta ocasión nadie se puede ir hasta que no terminen de votar, perdón, de contar los votos. Así que por ese lado quizás vayan a sentir la presión para que avancen y los cuenten todos ya de una y no tener que extender este proceso más de lo que debería de estar. Eso es sumamente interesante, Bianca, y precisamente esa es otra de mis preguntas. Sabiendo que esta es una de las contiendas más peleadas en la historia reciente de los Estados Unidos, ¿cómo se preparan para afrontar cualquier irregularidad? ¿Tienen ya ustedes un grupo legal conformado? Hemos escuchado que por la parte de Kamala Harris ellos también han tenido ya un grupo legal listo para pelear en los estados en donde los resultados estén muy cercanos. ¿Cómo se ha preparado la campaña de Donald Trump precisamente para enfrentar este tipo de situación? Bueno, nosotros tenemos más de mil abogados que están en diferentes estados. Tenemos miles de personas que ya se han sido entrenados para que puedan formar parte del voluntariado en todos los diferentes centros de votación. Nosotros exigimos en Georgia y en Pennsylvania específicamente que haya una cantidad igualitaria o equitativa de personas que estén vigilando el voto que sean republicanos con los demócratas para que no termine siendo como que hay cinco demócratas y solamente hay un republicano. Así que nosotros hemos hecho todo lo posible por exigir eso y que se esté cumpliendo. Ya nosotros hemos sometido varias demandas en diferentes estados, en Georgia, en Michigan, Wisconsin y en Pennsylvania, porque ya hemos notado unas cosas que nosotros podríamos decir que son irregularidades. Justamente la semana pasada, el miércoles, se supone que fuera el último día para el voto por correo y el voto anticipado solicitarlo ese día. Y como vimos en varios videos que se fueron virales de las redes y lo que pudimos confirmar es que efectivamente habían oficiales que estaban trabajando bajo el gobernador demócrata Josh Shapiro en Pennsylvania que estaban diciéndole a las personas que se fueran de las filas. Así que nosotros pudimos luchar con evidencia y todo para que pudieran extender la fecha para que en vez del miércoles fuera entonces el viernes y así otorgarle más tiempo a las personas para que pudieran ellos solicitar su papeleta por correo o hacerlo de forma anticipada en persona. Pero el punto que hago con este ejemplo es eso, que ya desde antes del día de las elecciones estamos pendientes de todo y vamos a continuar luchando hasta el final, incluso luego de las elecciones, si es que llega a ese punto. Definitivamente en 30 segundos, Bianca, un último mensaje a los hispanos antes de que salgan a las urnas este martes. Tienen dos récords con los cuales comparar. Ahora mismo todos saben que su bolsillo no está mejor que hace cuatro años atrás. Todo está carísimo. El costo de vida está por las nubes. La situación es insostenible. Estamos a punto de entrar a una tercera guerra mundial si seguimos con las cosas tal y como están. Kamala Harris no representa el cambio, representa el caos. Representa la continuación de la situación insostenible que estamos viviendo en estos momentos. Así que les exhorto si todavía no han salido a votar que por favor lo hagan mañana. Mañana es su última oportunidad para poder cambiar el rumbo de este país y volver a restaurarlo. Kamala Harris lo rompió, pero el presidente Trump lo arreglará. Bianca Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Voz News. Muchísimas gracias a ti siempre por tenerme. Y el Banco Central de Estados Unidos, la FED, se reunirá el miércoles y jueves al término de unas elecciones presidenciales que se anuncian muy reñidas y cuyo resultado probablemente aún no se conozca. En cualquier caso, sus debates se centrarán en la reducción de los tipos de interés. Se prevé que la semana próxima se decida un recorte de un cuarto de punto porcentual, lo que aportará de nuevo un poco de flexibilidad a las finanzas de los consumidores. Tras estar en su nivel más alto durante más de un año para enfriar la inflación, la FED dispuso en septiembre el primer recorte desde marzo de 2020 de medio punto porcentual. Continúan las labores de rescate y recuperación en Valencia a seis días de las inundaciones que han dejado al menos 217 muertos en España. Sin embargo, Barcelona se encuentra bajo vigilancia ante las intensas lluvias. Un día después de una jornada caótica en la que los reyes de España y el presidente del gobierno fueron recibidos con insultos y bolas de barro por una población desesperada e iracunda en una de las localidades afectadas en la región de Valencia. La prioridad sigue siendo la localización de los desaparecidos y la identificación de los cadáveres. Por su parte, la preocupación se desplazó al norte hasta Barcelona bajo una alerta roja. Y es que las lluvias torrenciales en Barcelona llevaron a cancelar el tráfico de trenes de cercanías, anular o retrasar medio centenar de vuelos y demorar la circulación del tren de alta velocidad entre la ciudad y la capital, Madrid. La violencia sigue causando estragos en México. Cinco integrantes de una misma familia fueron asesinados y dos más resultaron lesionados por un comando armado que irrumpió este lunes en una vivienda de un suburbio de la ciudad turística mexicana de Acapulco. Así lo informaron las autoridades locales. La Fiscalía del Estado de Guerrero ordenó la intervención de la Policía Investigadora Ministerial para llevar a cabo las primeras indagatorias en ese lugar, así como la obtención de datos con posibles testigos y el ubicar cámaras de videovigilancia públicas o particulares que ayuden al esclarecimiento de estos hechos. En otro tipo de información, Quincy Jones, el talentoso todoterreno de la música, falleció en su domicilio el pasado domingo a los 91 años de edad rodeado de su familia. Así lo informó su publicista, Arnold Robinson. Jones deja un legado de reconocidas colaboraciones con los mejores artistas de diversas épocas y diversos registros como Frank Sinatra, Michael Jackson o Ray Jones. En un comunicado, los familiares del músico y productor confirmaron el deceso. Esta noche, con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano, Quincy Jones. Y aunque es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él, dijeron en la misiva. Así nos vamos a una pausa, quédese. Hay mucho que nuestros analistas estarán compartiendo con nosotros al regreso, pero antes queremos recordarle que usted ya puede ver todo el contenido de Voz News a través de su plataforma favorita de podcast. Y no solamente de nuestro noticiero, sino de nuestros podcast. Así que vaya a su plataforma favorita, ponga la palabra Voz y ahí lo encontrará. Y para que tenga acceso a contenido sin censura, descargue ya el app de Voz en su teléfono celular, es gratis. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz News. Como le informamos, las últimas encuestas otorgan una ligera ventaja al candidato republicano en la mayoría de los estados bisagra. Para hablar a mayor profundidad de esto, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Y bueno, ya se llegó prácticamente la hora cero. Estamos a unas horas de esta jornada electoral. Vamos a comenzar con analizar los resultados de Real Clear Politics, que prácticamente le da el gane a Donald Trump en la mayoría de los estados bisagra. Por ahí vamos a ver algunas de las gráficas que muestran estos resultados, en donde solamente en dos de los estados se le da la ventaja a Harris, que es Wisconsin, y Michigan. Y tenemos un comparativo de cómo estaban estos resultados en 2020 para Biden. Miren, vemos que por ejemplo Nevada, Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania se lo otorgan prácticamente al expresidente Donald Trump. Por otro lado, el New York Times les da prácticamente un empate técnico, un volado, en donde básicamente sería Pensilvania el estado que decidiría quién iría a la Casa Blanca. ¿Qué les parecen estos números que tiene el expresidente Donald Trump, considerando que en el 2020 Biden llevaba la ventaja en este tipo de encuestas? Así comienzo contigo, Vanessa. Bueno, pues efectivamente hace cuatro años, un día antes de las elecciones del 2020, la situación estaba completamente al revés. Es decir, en ese momento era Biden el que tenía, el que estaba ganando cinco de los siete estados, en este momento es Donald Trump el que está ganando cinco de esos siete estados. Es cierto que está muy apretado en la mayoría de ellos, pues aunque Trump tiene ventaja, esa ventaja es muy pequeña y en los que tiene Kamala, la ventaja pues también es muy pequeña, que son Wisconsin y Michigan. Pero evidentemente lo que estamos viendo en todas las encuestas, no solo en este agregado, sino en general en todas las encuestas, cuando las comparamos con lo que ocurrió en el 2020 y también en el 2016, para esta época, pues es que el presidente Trump nunca había tenido tan buen desempeño en las encuestas y que siempre esas encuestas se equivocaron en las dos elecciones pasadas en ese rango de ventaja que le daban a los demócratas, siempre la ventaja que le daban más a los demócratas, por decirlo de alguna manera. Después de eso se podría ver como una buena noticia para Trump. ¿Cómo lo ves tú, Alfonso? Y bueno, retomando un poquito lo que dice Vanessa, de que podría ser una ventaja para Trump, sí, considerando, escuchábamos por ahí que incluso mencionaban que en el New York Times quizá no era tan acertado, ya que tenían problemas precisamente para conectar con seguidores de Trump, que evidentemente lo reconocen como un medio completamente anti-Trump y de izquierda, y muchos de los que van a votar por Trump ni siquiera quieren participar en estos sondeos, pero no sé cómo lo veas tú, Alfonso. Bueno, yo creo que las dos encuestas más interesantes, las más recientes son, por un lado, las de Atlas, Intel, y por otro lado, las de New York Times, ambas de los estados bisagras, los estados péndulos. Mira, las de New York Times, efectivamente, ellos admitieron que estaban teniendo más problemas este año que en el 2020 en conectar con republicanos. O sea que podemos entender que los números no reflejan muy bien la intención de voto de los republicanos. Y en esa encuesta prácticamente Kamala Harris está arriba en todos los estados bisagras. Sin embargo, cuando vemos la encuesta del Atlas, Intel, más o menos del mismo periodo, Trump está arriba en todos los estados bisagras. Ahora, la de Atlas, Intel es interesante porque fue la más acertada en el 2020. O sea que si me tengo que dejar llevar por una, me dejo llevar por la de Atlas, Intel. La encuesta de New York Times en el 2020 fue totalmente desacertada. O sea, tenía a Biden ganando todos los estados por márgenes amplísimos y no fue así. Entonces, yo creo que el New York Times ha demostrado que su encuesta tiene problemas, que han tenido problemas encuestando a la población, consiguiendo una muestra verdaderamente representativa. Atlas ha sido muy efectiva. Y si consideramos que los republicanos están saliendo a votar en números récord, eso demuestra el entusiasmo republicano, yo diría que la de Atlas me parece más, que refleja mejor la realidad. Pero, dicho eso, todas están dentro del margen de error. Por lo tanto, técnicamente, todas los tienen en un empate técnico. O sea que al final tendremos que ver, esperar los resultados mañana o cuando sea que lleguen todos. Así es. Y mira, voy a repasar un poco los resultados de Atlas, Intel, que lo comentábamos justo el viernes, me parece, precisamente. Y como tú lo dices, están todavía dentro del margen de error. En Carolina del Norte se le da a Donald Trump un 50.5%, a Kamala Harris 47.1%. En Georgia, 50.1% para Trump, 47.6% a Harris. En Arizona, 52.3% para Trump, 45.8% para Harris. En Nevada, 51.5% para Trump, 46% para Harris. En Wisconsin, 49.6% para Trump, para Harris, 48.6%. En Michigan, 49.7%, mientras que para Harris, 48.2%. Y finalmente en Pensilvania se le da a Trump un 49.6%, mientras que a Harris se le otorga 47.8%. Como lo dices, la mayoría, muy, muy cerradas. La única en la que hay un poco más de distancia es en Carolina del Norte. Todavía todo esto dentro del margen de error. ¿Cómo lo ves tú, Orlando? Bueno, esto es muy alentador. Hay que decir que lo que hace Real Clear Politics es un promedio de todas las encuestas y las compara con los promedios del 2020 y el 2016. Y estos números, los que está teniendo hoy por hoy Donald Trump, son los mejores en la historia de Donald Trump como candidato republicano. Incluso mucho mejores que los que tuvo frente a Hillary Clinton. En el 2020 veíamos cómo este promedio de encuestas ponía a Trump solamente por encima de Biden en tres de siete estados clave. Hoy estamos viendo lo contrario. Estamos viendo solamente a Harris tener mejor desempeño que Trump en dos de estos estados clave. Es muy alentador. No obstante, bueno, esto probablemente va a ser mucho más reñido. Yo sí creo que la tendencia que venía marcándose desde hace varias semanas se ha ido modificando en los últimos días, probablemente en los últimos fines de semana. Yo creo que la campaña de Harris ha agarrado un poco de momento. Creo que Harris ha tenido un desempeño medianamente sensato en los últimos tres días en contraste con lo que ha sido el desastre de su campaña en los días previos. Creo que ambas campañas se muestran muy confiadas, muy alentadas, muy emocionadas por lo que pudiera ser el resultado, pero todo parece favorecer a Donald Trump. Ahora, si hablamos específicamente de lo que es el voto hispano, veía alguna de las encuestas, que no recuerdo cuál era específicamente, a ver si ustedes lo recuerdan, que en el estado de Pensilvania le daba una ventaja entre los hispanos a Kamala Harris. Y ahí a mí me llama la atención por qué específicamente en este estado de Pensilvania le daba esa ventaja a Kamala Harris, considerando que la mayoría son puertorriqueños y también de República Dominicana. Esa es la encuesta de Univision, me están confirmando, le da un 34% del voto hispano en Pensilvania a Kamala Harris. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que esto tiene que ver, de nueva cuenta, con los comentarios del comediante que hizo la semana pasada sobre la isla de Puerto Rico? ¿Tiene que ver con el apoyo de figuras como Jennifer López, Bad Bunny y este tipo de figuras? ¿O a qué creen que se deba? Y en este caso me voy primero contigo, Alfonso, que tú eres de Puerto Rico. Es que yo no creo en ninguna encuesta de Univision, si lo acaban de escuchar. No creo en ninguna encuesta de Univision, porque siempre usan al mismo encuestador, que resulta ser el encuestador también, muchas veces, de la campaña del candidato demócrata o del partido demócrata. Y siempre los números que sacan favorecen al candidato demócrata. Y después, cuando vemos los resultados de las elecciones, nos damos cuenta de que esas encuestas son totalmente desacertadas. Yo creo que, mira, Kamala Harris va a ganar el voto hispano en Pensilvania. El tema es el margen. Yo creo que Trump va a mejorar su desempeño. Recordemos que Biden pudo ganar Pensilvania hace cuatro años porque su dominio del voto hispano fue enorme. Él recibió 69% del voto hispano, que fue solamente 5% electorado. O sea, que tampoco es un número enorme como en Arizona o Nevada. Ese número yo creo que va a subir un poquito, el de la participación de votantes hispanos. Pero yo creo que el apoyo a Kamala Harris va a bajar. Si Donald Trump llega un 40% con el voto hispano en Pensilvania, ya está bastante bien posicionado para poder prevalecer en el Estado. Recordemos que Biden lo gana, pero tampoco es por un margen amplísimo. O sea, que yo no creo que todo este, y quizás difiero ahí con Orlando. O sea, definitivamente dejar que ese comendiante hablar en el rally en Nueva York fue un error, fue un comentario estúpido, etcétera. Pero yo no sé si eso está teniendo impacto. Los demócratas quieren convertir esta elección en un referéndum sobre Donald Trump. Pero yo creo que la campaña de Trump ha hecho lo correcto, enfocarse en los temas que le preocupa a los votantes. La inflación, la inflación, la crisis fronteriza, la crisis fronteriza. Yo creo que en eso es lo que están pensando los votantes. O sea, que a la larga yo no sé si todos estos supuestos escándalos y sacando las palabras de Donald Trump fuera de contexto, que está promoviendo lenguaje violento, si eso realmente va a tener un impacto. Y mira, solamente para clarificarle y darle perspectiva y poner números en esto, Pensilvania tiene 10 millones de votantes, de ellos 500 mil, medio millón de votantes son hispanos. Así que tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo, Alfonso, a diferencia de otros estados en donde el voto hispano quizá pueda ser más decisivo, como por ejemplo el caso de Arizona o Georgia. En este caso en Pensilvania no es tan abrumador. ¿Cómo lo ves tú, Vanessa? Pues que en general estamos acostumbrados a que la mayoría del voto hispano se vaya al Partido Demócrata. Entonces, pues es decir, si llegara a pasar eso, pues no nos sorprendería. Lo que nos sorprende y lo que esperamos es que sea lo contrario, que se disminuya esa diferencia, que Trump alcance algo alrededor del 40% o que incluso pueda llegar a un 44% y superar el récord en la historia de voto hispano para el Partido Republicano. Yo creo que el expresidente, a pesar de todas las críticas y los ataques que se le han hecho respecto a ese chiste, pero también en general a la que es un racista y a todas esas cosas, creo que por su forma de ser ha sido muy directo en decirle a los hispanos, yo conseguí cifras récord de adquisición de compra de casas entre los hispanos, cifras récord de niveles bajos de desempleo y todas estas cosas directo, ese mensaje directo a los hispanos creo que ha sido efectivo y por eso, a pesar de que los medios dicen que es Hitler y que odia a los hispanos, pues lo vemos teniendo buen desempeño en las encuestas, pues buen desempeño para lo que normalmente tiene el Partido Republicano entre los hispanos. No, y definitivamente cifras récord de apoyo de los hispanos a un candidato republicano. Cerramos contigo este segmento, Orlando. El desempeño es histórico, es decir, probablemente cualquier número que tenga que efectivamente lo más probable es que hable de una ventaja del Partido Demócrata será igual histórico para el Partido Republicano. Es una realidad, hoy hay una sangría dentro del Partido Demócrata, no solamente de hispanos, sino de votantes negros y yo creo que en general todas las minorías, porque efectivamente se han visto afectadas por la administración Biden-Harris y han reconocido luego de lo que fue la presidencia de Trump que las políticas económicas de Donald Trump le favorecieron. Más allá de la retórica de si el tipo habla feo, de que si en la campaña dice chistes racistas o lo que sea, la gente no va a comer con eso, la gente no compra un galón de leche con las palabras bonitas o los chistes bonitos, la gente compra un galón de leche, es con una fuerte y sólida economía. Y eso fue lo que pudo ofrecer Donald Trump en sus cuatro años. Yo creo que eso es lo que está motivando esta enorme sangría de hispanos hacia el Partido Republicano y además la retórica extremista del Partido Demócrata con la que yo creo que la mayoría de los hispanos no se sienten identificados. Mira, ahorita que mencionas y rápidamente ya está la música, nos tenemos que ir a corte comercial, pero no puedo dejar de mencionar, ahorita que mencionas lo de la leche y los huevos y todo esto, retomar las palabras de Cardi B en apoyo a Kamala Harris, donde ella decía que esta economía incluso le está afectando a ella, pero que bajo Kamala Harris el comprar huevos y leche no te va a hacer quebrar tu banco. Que alguien le avise que ya estamos bajo Kamala Harris y que ya para muchas personas el comprar huevos y leche es saquear nuestras cuentas de banco, por favor. Con esto nos vamos a la pausa, quédese, volvemos con mucho más de Voz News. Bueno, hoy los candidatos a la presidencia cerraron campaña o están cerrando campaña, de hecho, esta misma noche. Para analizar esto, regresamos con nuestros analistas y es que, bueno, vemos que los dos tuvieron una agenda bastante intensa el día de hoy. En el lado de Kamala Harris, ella decide cerrar hoy acompañada de celebridades. A mí me llama la atención, yo no sé si antes había habido algún candidato demócrata con esa cantidad de celebridades y personalidades apoyándola, como en el caso de lo que hemos visto con Kamala Harris. Pero, francamente, a mí lo que me llama la atención es que en esa campaña, más que ver propuestas y soluciones a los problemas que el país tiene ahora, es como decir, tengo a toda esta gente apoyándome y por eso debes apoyarme. No sé cómo lo vean ustedes. En el acto de hoy, Lady Gaga, se sumaba también por ahí, me parece, Ricky Martin, Cristina Aguilera, no sé quién más se me está pasando, pero es increíble la cantidad de gente. Yo creo que cuando tú realmente tienes una campaña fuerte y buena, no necesitas echar mano de tantísima gente. No sé cómo lo vean ustedes, y comienzo contigo, Vanessa. Pues yo creo que esto simplemente hace que la gente piense, son las élites y la gente que no sabe cuánto vale un panal de huevos, quienes apoyan a Kamala Harris. Yo creo que es cada vez más evidente que son esos ricos los que apoyan a Kamala Harris. Yo creo que hemos visto también del otro lado un presidente Trump rodeándose del trabajador común y corriente, de los sindicatos, dándole apoyos históricos, pero también de esas víctimas que ha dejado esta administración, como por ejemplo las madres de esas niñas que fueron violadas y asesinadas por inmigrantes ilegales. O sea, yo veo no solo muy claro una campaña de Kamala rodeada de todas las élites, que además insulta a los votantes demócratas que ya no están votando demócrata, a los aprescendientes que se están yendo, a los hispanos que se están yendo. Es una campaña muy agresiva, incluso con sus votantes. Pero además de eso, veo también una campaña republicana muy clara con esas personas olvidadas, con esas víctimas y con el americano promedio que tienen los problemas que todo el mundo conoce, porque todas las encuestas muestran cuáles son los problemas que tienen los americanos. Orlando, ¿cómo lo ves tú? El contraste es gigante. Yo estoy de acuerdo que más bien todos los esfuerzos de la campaña lo que acentúan es esa asimetría entre élites y la gente, la gente, el resto de la gente, los que el 98, 99% de los americanos que tienen que salir a trabajar día a día para precisamente generar riqueza y para que los artistas sean quienes son, porque al final los artistas son quienes son gracias a esos americanos que hoy sufren las políticas de Joe Biden. A ver, yo creo que históricamente los artistas han estado con el Partido Demócrata, históricamente los artistas son mucho más de izquierda, pero yo creo y es mi impresión que esta es la primera vez que la campaña se apoya propiamente en el respaldo de los artistas, es decir, es una campaña que está utilizando el respaldo de los artistas como prácticamente única forma de convencer al electorado, de persuadir, y eso es algo que creo que no se había visto al menos de esta manera tan obscena. Y nuevamente, esto es un síntoma de las falencias de la campaña de Kamala Harris, porque en contraste tiene a un Donald Trump que ha ido solo contra todo el establishment mediático, solamente acompañado de, como decía Vanessa, las víctimas de esta administración. Y antes de pasar al siguiente tema, y para preguntarle a Alfonso también sobre esto, los anuncios de campaña, que han sido bastante reveladores. Alfonso, si puedes comentarnos los que te han llamado la atención y por qué. Bueno, ha habido unos anuncios con mensajes dobles. Por ejemplo, Kamala Harris corre un anuncio en Pensilvania diciendo que ella es pro Israel, pero después en Michigan, donde hay una comunidad de votantes grandes árabes, corre un anuncio con un mensaje diciendo que ella se identifica con el sufrimiento del pueblo palestino. O sea, mensajes que confligen, que demuestra, francamente, hasta CNN sacó un artículo y un reportaje sobre eso. Yo creo que la hace quedar mal. Se ve una persona que no está siendo transparente, que es capaz de decir cualquier cosa para dar un voto, incluso contradecirse. Otro anuncio muy interesante, pero también extremadamente extraño. Y aquí reclutaron nuevamente voces de Hollywood. En un caso, George Clooney grabó un mensaje para los hombres diciendo a los hombres que pueden ir a votar, pero que no le tienen que decir a su esposa por quién van a votar necesariamente. No sé honestamente qué hay detrás de eso. Y Julia Roberts graba el mismo mensaje para las mujeres diciendo que no le tienen que decir a su esposo por quién van a votar. La verdad es que es muy extraño. Esta gente es muy extraña y este uso de los artistas, pues, totalmente exagerado. Y como digo, en muchos casos contraproducentes, porque figuras como Cardi B, como Ricky Martin, pueden entusiasmar un sector, pero a otro lo pueden antagonizar por completo. Si a mí me dicen que Ricky Martin apoya a Kamala, para mí es otra razón para votar en contra de ella. No, definitivamente está demasiado raro esto que dices, por ejemplo, en el caso de George Clooney y Julia Roberts. Y en el otro, el doble discurso completamente. Pero ese doble discurso ha sido parte de la campaña de principio a fin de Kamala Harris. Y muestra de ello es precisamente que el día de ayer se le pregunta sobre la manera en la que ella votó específicamente en la proposición 36 en California, que aumentaría las penas por ciertos delitos relacionados con la posesión de drogas y robos menores. Como ustedes recordarán, ella presume que fue muy fuerte una fiscal de hierro mientras estuvo en California. Sin embargo, la realidad es que desde ese tiempo hasta la fecha, los delitos se multiplicaron en California. Todo el mundo hemos visto estas imágenes donde roban, donde ahora las farmacias tienen hasta las aspirinas bajo llave. Eso es algo increíble, de verdad. Y bueno, ella se niega a contestar si votó a favor de aumentar las penas para estos delitos que se consideran menores actualmente en California y que han desatado la delincuencia. ¿Qué te parece esto, Vanesa, esta falta de claridad una vez más por parte de la candidata demócrata? Ella es tan descarada porque además lo que dice es, ella lo que dijo fue, no voy a hablar sobre la votación porque honestamente es el domingo anterior a las elecciones y no tengo la intención de generar un respaldo de una forma u otra. O sea, todos sabemos que no quieres hablar porque no te quieres meter en un problema. Por favor, no nos insultes el doble. Ahora, otra cosa que quisiera señalar sobre lo que decías de que ella siempre está diciendo que fue súper fuerte y todo eso. Yo he escuchado a muchos presentadores de televisión y analistas políticos decir, ella siempre dice que procesó a no sé cuántos criminales, pero cuando ellos investigan es que no encuentran los casos que supuestamente Kamala Harris procesó. Y todos ellos siempre dicen, pues si me equivoco, porque tal vez no estoy buscando, pues entonces que la campaña de Kamala por favor me envíe la información, porque es que no tenemos información que respalde ese discurso que ella da. Es un discurso no solo completamente falso, sino que además es contrario a la realidad. Es decir, las personas que han vivido bajo esas políticas de Kamala Harris pueden decir como al contrario la intención de esta mujer siempre ha sido, parece que ser amable, por decirlo de alguna manera, con los criminales y dejando a las víctimas a la merced de los criminales. Y mira, qué interesante lo que mencionas, porque precisamente ella dice que ella persiguió a cárteles de la droga en California. Y la parte de la proposición 36 es subir las penas y equiparar el fentanilo, que sabemos que ha causado muerte de tantos estadounidenses a lo que es la cocaína y otras drogas peligrosas como esa. Entonces, qué interesante que ella no se afirme y diga, claro, que estoy de acuerdo con la proposición 36 para aumentar las penas a los traficantes de fentanilo, por ejemplo. ¿No te parece, Orlando? A mí lo que me llama la atención es a qué electorado no quiere molestar. Es decir, ¿quién quiere mantener ahí en el bolsillo diciendo que no es tan fuerte contra eso? Obviamente esto llama mucho la atención y creo que genera todas las sospechas posibles. Mira, ella no es fuerte contra el crimen. La administración Biden-Harris no fue fuerte contra el crimen. Todo lo contrario, alentó el crimen, alentó la migración descontrolada al punto de penalizar y obstaculizar cualquier voluntad de realmente contener esta administración. Es decir, no solamente no hicieron nada, sino que hicieron para que los que querían hacer algo no hicieran nada. Entonces, ella no puede ser coherente con el tema de la persecución de quienes cometen delitos en este país porque propiamente ella no ha sido ejemplo de eso. No, y definitivamente, sobre todo hablando de la frontera, ¿no? Precisamente ella que dice que ha perseguido a cárteles de la droga bajo esta administración de la cual ella es vicepresidente. Sabemos cuántas personas se han traficado a través de la frontera, millones de personas, y cuántas drogas han entrado también al país. Y cerramos contigo este segmento, Alfonso. Esta respuesta sobre la propuesta en California es típico Kamala Harris. Le preguntan sí o no y ella contesta ni. O sea, ella es la candidata no comment, ¿no? Pero vuelvo a decir, hace cinco o seis años cuando le preguntaban, ella era clara, ella asumía todas las políticas de izquierda. O sea, socialización del cuidado de salud, un pagaré único, acabar con el fracking, discriminizar la entrada ilegal. O sea, ella asumía todas las posturas radicales. Ahora de pronto le preguntan y entonces se le ponen los ojos como un venado cuando ve las luces de un auto y entonces dice no comment. Y eso de que no quiere influenciar el voto, pero está más en una elección. Hay que asumir postura. O sea, para eso ella está, ¿no? Entonces, en un tema tan importante lo que demuestra es una total mediocridad o está mintiendo o es una falta de interés y una falta y una superficialidad. Yo creo que sobre todo, sobre todo, es que está mintiendo. Y yo creo que el votante lo ve así. Muy, muy interesante de verdad escuchar esto y sobre todo en este momento en que, como bien lo dices, ella es una de las candidatas y los votantes lo que quieren saber es precisamente a favor de qué está y a favor de qué no está, precisamente para saber si darle su voto o no y esta falta de claridad, pues es muy raro, muy, muy raro de verdad. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Gracias. Aquí preparados para esta cobertura que ya arrancó de las elecciones. Bueno, y a usted ahí en casita recordarle que tendremos esta amplia cobertura de esta histórica elección el día de mañana, martes, a través de todas nuestras plataformas. Las tiene aquí en su pantalla. Estaremos siguiendo minuto a minuto, paso a paso, esta elección llevándole la información que usted necesita saber. Queremos recordarle también que es muy importante que descargue la aplicación de voz en su teléfono celular para que tenga acceso a contenido sin censura. Y también puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, arroba Voz Media. Cuídense mucho, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.